La película Esclavo de Dios, del director Joel Novoa y en competencia latinoamericana, es un emocionante y controversial thriller. La historia está basada en dos personajes extremistas, uno islámico y el otro judío, cuyos caminos se encuentran estando en lados opuestos del conflicto del ataque ocurrido a la AMIA en 1994 en Buenos Aires. El actor principal Mohamed Alcaldi viajó a la presentación del film en la edición número 28 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Empecé a investigar de qué se trata y me di cuenta que la gente no lo está mencionando. Eso como que quedó así y ya y para mí no es justo. Para mí yo creo que la gente de Argentina cree que sufrieron con esto. El mensaje que puede dejar esa película es un mensaje de reflexión. Tú sabes que como dijo Bando Villamil, el argentino no regala nada, no regala aplausos. Y fue un aplauso muy duro, sentí muy bien y bueno, lo que se hizo en la película ya se dio, gracias a Dios. ¿Y a salas llenas? Muy llenas. Yo veo gente como sentado, yo no hay más sillas. Eso fue buenísimo. Tengo entendido que la presentación oficial de la película será el 12 de diciembre en todas las salas. Sí, yo creo que un poquito más que 30 salas por el momento y eso es un número muy bueno, muy importante.